Volver a verte, la banda Pelillos Y vamos a encantar a la Kani Compay y un servidor Llegaste sin decirme nada Te fuiste sin decir adiós Nunca pude imaginar que me llevas mi corazón No tuve precaución y miedo Tan solo me dejé llevar Por tus manos, por tu cuerpo Que poco a poco me enamorabas Vuelve y dale vida a un corazón que no te olvida Dime que tú siempre me amaste Dime mentiras Quita de mi mente este dolor de no tenerte Tu recuerdo tengo crecente Por eso quiero volver a verte Te estoy viendo a tu amare No tuve precaución y miedo No tuve precaución y miedo Tan solo me dejé llevar Por tus manos, por tu cuerpo que poco a poco me enamorabas Vuelve y dale vida a un corazón que no te olvida Dime que no te olvida Dime que tú siempre me amaste Dime mentiras Dime mentiras Dime mentiras Esto y más de lo que podrán ver ya Como equipo Tienen hasta por allá abajo Tienes hasta por allá abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!